El evento cultural más importante del año abrió sus puertas con más de 680 actividades para acercarse a la lectura y miles de libros dirigidos a grandes y chicos. ¿Cómo no voy a estar alegre si tenemos el honor de tener como país invitado a la patria de Borges, de Cortázar, de Sábate? La Feria Internacional del Libro llega a su 17ª edición teniendo como invitado a un ídolo de los amantes del cómic, Peter David, guionista del increíble Hulk que llega a Lima para participar en el Tercer Salón Internacional del Cómic, uno de los atractivos del evento. Más de 170 mil títulos de libros originales de variados temas y un sinfín de obras nacionales e internacionales se presentan por primera vez en nuestro país. El Perú me queda muy hermoso, muy feliz de estar en la Feria del Libro. Sí, también estoy en la casa, si él te traicionó es su problema, si él te engañó es su problema, y también 100 secretos de una dama de compañía que son trucos de sexo para las mujeres, para las mujeres. Si no, las cosas se definen por lo que no son, de tal manera que mi libro no es eso. Entonces la definición es lo que no es. ¿Es un formato diferente o viene también? No, no, no. Lo que he escrito no es. No es. Y al no ser, quedan dos posibilidades. O es todo o es nada. La Feria Internacional del Libro podrá visitarse hasta el primero de agosto en el Parque de los Próceres de Jesús María. Y a buscar ese ruido en la Dimplea de los Próceres de Dios. La Feria Internacional del Libro... Gracias por ver el video.